La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo año comenzará la construcción de los trenes de pasajeros México-Nuevo Laredo y México-Nogales, así como el tren de carga del Tren Maya. La mandataria destacó la importancia de estos proyectos ferroviarios que han estado en desarrollo desde su periodo como presidenta electa. Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, explicó que la construcción de más de 3.000 kilómetros de vías férreas se realizará en tres fases, de la Ciudad de México a Nogales, Sonora, de la Ciudad de México a Laredo, Tamaulipas, transporte de carga del Tren Maya. Las obras comenzarán en 2025, con la Sedena dando inicio a los trabajos del tramo Aifa-Pachuca en el primer semestre del próximo año. Con un presupuesto de 157 mil millones de pesos para 2025, destinados a los proyectos de trenes, se espera la creación de 70.000 empleos directos durante la construcción.